El grito de Munch El grito como fantasmagórico La primera del error Pero eso es la rota muerta Plagio, plagio Tu rota muerta era la más triste Más demonizaste No me creen que mueras felices Y así es tipo Es como Si, porque es como un alien Traño fiel Esa es El grito Nosotros lo que queríamos mostrar Era Las funciones básicas El tremolo y eso Y pensábamos hacer ruido Fue hurtado Era más intento de grito Más de mujer Que... No hicimos el tono exacto Másicamente lo que tiene Es el generador de ruido En las frecuencias bajas Al BCF Y el BCF controlado Por el AK Tiene un ataque corto Y un decaimiento largo ¿Como estamos? ¿Como estamos? Y el sonido ¿Está bien? Con el LFO Con el LCO Con el LCO Con el montaje de control Que subo y baja la frecuencia Que todo Eso es el grito de un ch Con nosotros Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos